Bajo el lema, en la moda no hay reglas, este viernes 12 de abril, la tienda departamental Liverpool llevó a cabo el Fashion Fest Oaxaca, evento que presentó las últimas tendencias de la temporada Primavera-Verano 2024. En la entrevista, Imelda Sánchez, directora de Liverpool Plaza Oaxaca, destacó que por primera vez realizan el Fashion Fest dentro de la tienda, esto a fin de tener un contacto más directo con la clientela. Agregó que a través del PostMovil, punto de venta portátil, las y los clientes podrán accesar a los pasillos de la tienda y adquirir el artículo de su interés, no importando dónde se encuentren. Pues mira, la verdad es la primera vez que lo hacemos directamente aquí en la tienda, habíamos tenido otra dinámica, pero a partir de este año estamos tratando de convivir con nuestros clientes aquí en la tienda, porque tenemos pues todos los, en todos los aspectos tenemos todo el producto que nosotros les mostramos con las nuevas tendencias y pues también para que nuestros clientes tengan la oportunidad de poder apreciarlo aquí mismo. Te contamos con las PostMoviles que para nosotros los vendedores pueden accesar directamente en cualquier pasillo cuando vengas a Liverpool, te pueden atender, ya no es necesario que vayas a un punto de venta sino directamente donde te lo encuentres, tienen este dispositivo, entonces tenemos la facilidad que puedes comprar Por su parte, Luis Alberto Aguilar, director de Liverpool, Plaza Bella Oaxaca, dijo que este evento tiene como objetivo mostrar que la moda no tiene reglas. Disfrutemos de Liverpool, Oaxaca es bello, queremos consentirlos y darles grandes experiencias de compra y venta cada vez que nos visitan, comentó. Y estar presentes en la comunidad oaxaqueña, poderles traer, la moda no tiene reglas, hay que salirnos un poco de la caja y la verdad, sensacional, que bueno, que vengan y que disfruten estos eventos con nosotros. Asimismo, Yasmin Hernández, jefa de comunicación de Liverpool, Oaxaca, describió este evento de moda como exitoso. Invitó al público a acudir a Liverpool, Oaxaca, ya que cuentan con las tendencias más actuales para las y los amantes de la moda. Finalmente, dio a conocer que en los próximos días realizarán ventas nocturnas, así como la celebración por el Día del Niño. Pues mira, hoy presentamos nuestra colección Primavera-Verano 2024, en donde por primera vez el Fashion Fest se realiza dentro de nuestros almacenes y bueno, ha sido todo un éxito. Pues ya se acercan las ventas nocturnas que muchos clientes nos han preguntado y por supuesto, la gran celebración para el Día del Niño. Esténse muy pendientes porque vienen bastantes cosas muy interesantes. Con información de Carolina Montalvo, imágenes de Antonio Cuevas, MVM Noticias.